No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si con el tiempo y sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma de que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví yo enamorada y totalmente equivocada No me importa Pues esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!